Hola, soy Paul, y como ya sabéis, el otro día mis amigos le rompieron la camiseta a Pauliño. La verdad que no se lo tomó muy bien. ¡Auncala, que tú te vas a perder la camiseta, eh! ¡Tú te vas a perder la camiseta, eh! Tú te miras, eh. Y Pauliño ha pasado por diferentes fases. Primero, enfadado. ¡Auncala, que auncala, que auncala! Segundo, la frustración. ¡Carayo, ¿por qué? ¿Por qué romper la camiseta y a fuchumol? No entiendo, carayo. Y tercero, tristeza y aceptación. Pero lo que no esperábamos era la sorpresa que le tenían preparada. ¿Hola? No, 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 tú... Hemos tenido sorpresas. ¿Qué haces, Ethan? Le voy a dar un regalo a Pauliño porque yo sé que me he portado mal y yo sé que Pauliño es una buena persona. ¿Esto es para Pauliño? Ábrelo, Pauliño. Amiguiños, pinchar aquí o ir al canal de YouTube de Paul Ferrer para ver el regalinho que me han hecho.